¿Crees que porque soy motivador hablo de superarse y ser fuerte no he llorado y he sufrido? Pues aún lloro. Y sí, sé que solo se espera fortaleza emocional y progreso de alguien que predica abundancia y bienestar absoluto. Pero todavía hoy, luego de nueve años, escucho en mi mente aquel teléfono sonar y oigo la voz de aquella joven que gritaba ahogada en llanto. Mataron a Gilito. Mataron a Gilito. ¿Quién diría que luego de varios días en que mi mente no podía procesar lo sucedido y me despertaba pensando que quizás había sido un mal sueño? Al fin debería aceptar que ya te había dado el último abrazo. Hoy se cumple nueve años de que te fuiste de viaje porque aunque muchos piensen que aquella madrugada acabaron con tu vida, otros saben que sigues aquí. Que a pesar de que destruyeron tu cuerpo, tu espíritu sigue con vida y jamás morirá. Que quienes pensaron que te habían asesinado no saben que ahora eres libre del cuerpo que te limitaba. Que ya no tienes dolor ni preocupaciones y que ahora conoces toda la verdad. Es muy difícil dejar de ser egoísta y querer tenerte aquí. Y si tuviera a Dios de frente, solo le pediría que me dejara volver a verte, aunque fuera un minuto, para abrazarte, dejarte saber lo privilegiado que soy al tener un hermano como tú y poder decirte a los ojos, pero eso pronto, chiquito.